Donde surge la noticia, los temas variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el truco. Ocurriendo en este momento en el aeropuerto de Amsterdam hubo una situación, parece, porque hay toda una operación policial de rehenes a bordo de un avión, pero en la pista, en el aeropuerto, y la última información de hace dos minutos es que lograron evacuar a los pasajeros y a los tripulantes, pero todavía hay una situación en el aeropuerto que no se ha definido de manera oficial. Parece un acto terrorista. Parece, pero está pendiente de que hagan una confirmación oficial de qué fue lo que pasó en Amsterdam. En el aeropuerto principal. Un aeropuerto lindísimo y grandote. Bellísimo. Así es. Y la otra noticia que ocurrió hace minutos también, ¿se acuerdan? La fiscal suspendida, Margarita Hernández, la de San Pedro de Macorís, la directora de la Unidad de Violencia de Género. Mujer, por cierto, mujer. Claro, que es la misma del caso a nivel que también es el caso ahora de esta señora Juana. Ese es mi comentario. Pero no para comentar, es solo para decir que la dejaron detenida. No, pero está bien, estoy promoviendo para que me escuchen, porque después que ustedes cuatro hablan, nadie quiere escucharme a mí. Eso es mentira. Entonces tengo que promoverme yo mismo. Eso es mentira, mentira tuya. Nadie quiere escucharme a mí, nadie, ustedes lo saben. Mira, una pregunta. ¿Y cabe prisión por eso? Bueno, no sé en condición de que la dejaron detenida, pero está detenida. No, pero yo te digo si cabe prisión, no. Y larga, viejo. Porque se convirtió en cómplice. O sea, no sé de qué le imputan. No, yo te digo de qué le imputan. No sé de qué le formulan como cargo. Yo te lo voy a decir ahorita de qué le imputan. Vamos a ver. Porque eso tuyo hace 12 minutos fue que la dejaron detenida. Sí, sí. Yo te voy a decir de qué le imputan. Lo cierto es que tenía una fábrica de acuerdo ahí. No, yo te voy a decir de qué le imputan. Pregúntale a Tomigalán de qué le imputan. Ay, no. Tomigalán es un pobrecito. Ah, pregúntale a Víctor Díaz de qué le imputan. Que hay que archivarle el asunto. Archívense. Porque lo que pasa es que ahí en Odebrecht quedaron 11 fuera de imputación por decisión política. 11. Wow. Y son candidatos algunos. O sea. Uno que es candidato. A nada. A comentar en este instante un hombre con historia, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Nieves. Échalo mal. Hoy es el día dedicado a la Constitución. Y a propósito de la Constitución, que es la que regula y organiza los mecanismos institucionales para que una comunidad funcione como Estado. Que es en cierta medida el valor de la Biblia para los creyentes. Que es la matriz a donde tú vas a buscar la orientación de qué hacer cuando hay conflicto. Tengo oscuras orientaciones para enfrentar novedades de la vida. Y aquí la evidencia de la precariedad de la institucionalidad está relacionada con el irrespeto, la violación y la poca significación que se le ha reconocido a la Constitución. Basta solo con el número de ocasiones en que ha sido modificada para asegurar un interés particular. No para hacer valer un derecho, ni una norma que iguale para todos. Y a propósito de este día, el presidente de la Suprema Corte de Justicia afirma que trabajan para mejorar la justicia. El sistema de justicia, los jueces y juezas, servidores que lo componen, trabajan para mejorar los servicios y asegurar convertir al Poder Judicial en un modelo de justicia para la región enfatizomolista. Yo me alarmé a leer eso en el crónica. Que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sabiendo cómo él llega ahí, conociendo que la Suprema Corte de Justicia ni el sistema judicial dominicano se elabora para que cumpla con su función, sino para que proteja la práctica que desconoce la propia Constitución y las leyes. Que la justicia está escogida para proteger a los que la nombran, para darle vigencia y permanencia a esta degradación moral que hace que ninguna instancia esté al margen de este proceso de descomposición moral que a todos nos perturba. Un amigo hoy me encontré en la calle y me dijo, yo le entregué una vez a Juan Bolívar y creo que a Andrés, una información acerca, a Andrés, nuestro comentarista de aquí, una información acerca de cómo se escogen los jueces en Perú. Y me decía, allá hay garantía de una justicia independiente y si no hay garantía de una justicia independiente no habrá ninguna normalización. Porque la ausencia de la justicia es la legalización del abuso del poder y en cierta medida del bandolerismo. Y me decía, allá la Suprema que escoge y que tiene que abandonar el poder tiene derecho a escoger a dos jueces. Las facultades de derecho de las universidades reunidas tienen derecho a escoger dos jueces. Y junto con eso, tú te encuentras además que el colegio de los abogados tiene derecho a escoger un juez. Que las jefas de la jerarquía católica tienen derecho a escoger un juez. Que asegura una diversidad, cada quien cuidándose de no ser patrocinadora de un tránsfuga de estos que normalmente se componen. Y luego esa justicia escogida es la parte fundamental para escoger el Ministerio Público. Es decir, ni los partidos participan directamente, ni tampoco el empresariado. Y de esa manera, en Perú hay un sistema judicial que no hay que decir lo que hace para usted saber que es respetable. Porque meter tres presidentes, tres presidentes presos en un caso de indagatoria. De tener sometido a cuestionamiento a decenas de funcionarios también. De tener 14 últimamente involucrados, ahora entre abogados, es hijo de que de verdad esa justicia tiene la autonomía suficiente para no tener consideración con nadie y hacer sus derechos. En este país, el día de la Constitución, no puede permitirse que afirmaciones como esa grosera afirmación del presidente de la Junta, de que esta justicia trabaja para ser un modelo en la región de justicia, pase por alto. Porque es parte de la demagogia y de la hipocresía con la que se hacen estas cosas. Aquí no tenemos justicia. Y yo insisto que la primera obligación de este país para enfrentarse a todas sus dificultades es lograr una justicia independiente que tenga autoridad para imponerse a los rangos del país. Si no tenemos una justicia independiente, todo lo que se diga demagogia en cuanto al arreglo de la vagabundería en la que vivimos nosotros. Yo quisiera por eso que los partidos de oposición comenzando, Luis Abidander dice que ahora el PRM es el primer partido del país y parece que es así, comenzando por la búsqueda de acuerdos políticos que no se han hecho en el puro reparto de los cargos. Y aunque los repartos sean inevitables, no pueden ser la única motivación para hacer acuerdos. Yo creo que el principal fundamento, el desafío mayor para todos los partidos y para la gente que tiene preocupación ética por este país es que ahora se aproveche, que quieren ir al poder, que los acuerdos de los opositores sean en primer lugar para discutir cómo crear una justicia independiente. Porque sin una justicia independiente en este país no hay solución, sino un agravamiento progresivo que nos llevará a confrontaciones previsibles e inevitables. En función de que hoy es el día de la constitución, yo quiero que los partidos reflexionen, que los que nos escuchan también, que compartan con nosotros este juicio de que el primer y más obligado acuerdo para modificar la situación, que lo más importante para un cambio real y no de palabra es que sepamos que vamos a crear una justicia independiente que acabe con el desorden y que imponga la autoridad y la legitimidad en todas las acciones del país. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, de la propuesta de las tardes que a ti te informará, es el truco. Por el atarde, es el truco. Venga, vamos.